...y que la estamos construyendo, punto. No solamente desde un discurso, una acción política como la admitía, sino también de que la sociedad se reencontró, no se reencontró en cotiza, por ejemplo, que salió a la defensa de unos miembros que tuvieron una expresión en el campo. Yo sé que a veces me pasa, yo lo sé. Nuestra relación con las Fuerzas Armadas y la Organización de la Ciudad 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 de la Ciudad. Han sido de persecución en Canis y Unidas, en Tucanis y Unidas también, en muchos sitios. Y eso dice que sí es posible. Yo sé que nuestra relación, y no estoy negando con el Estado, porque los organismos de San Día ha sido ácida, ha sido muy dura, ha sido de represión. Ustedes ya saben, yo mismo aún tengo que irse a los bajos de mi cuerpo. Fui secuestrado hace casi dos semanas. Pero por encima de eso está el barrio. Por encima de eso está el amor con la carnaval. Y eso sí, hermano, es el momento. No sigamos dilatando a lo que es obvio. Es evidente. El ejercicio de la mayoría está en las calles. Medan pacífica, constitucionalmente. Así que, nos acompañarán este sábado y domingo, hermano. ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.